Hola, ¿qué tal amables televidentes? Bienvenidos al programa El Club de la Mujer. Y es que hoy significa un día grande para las mujeres en Río Negro, ya que se termina el mes dedicado a nosotras, donde hemos tenido varios eventos, donde se ha marcado la diferencia, donde hemos tenido también durante este mes varios eventos, y especialmente también desde el Consejo, donde hoy se hace un gran reconocimiento por parte del presidente de la corporación a muchas lideresas del municipio. Así que hoy nuestro invitado es precisamente Heide Serna, quien le doy la bienvenida, presidente del Consejo. Qué bueno tenerlo hoy en el Set Club de la Mujer, bienvenido. Muchas gracias, María. Un saludo muy especial para usted y para todos los televidentes. Yo creo que el placer es mío. Ahora, tras de cámara hablábamos de este programa y resaltar mucho el color que tiene tan bonito acá en el escenario. Y Heide Serna, desde la presidencia, trabaja también por ese tema de la mujer, como usted hoy lo decía. Bueno, contémosle a nuestros televidentes y especialmente a estas mujeres, ¿quién es Heide Serna? Bueno, María Heide Serna es un joven de 34 años, ingeniero civil, con estudios en gestión social y contratación estatal. En este momento ya a punto de culminar mi especialización en gerencia de proyectos. Un joven trabajador, casado con María Camila Gómez, contadora, y de mi hermosa y amada hija, María Clara, de ahí una niña de 4 años, donde es el corazón, es la fuerza viva, tanto ellas dos como mujeres, para seguir trabajando en esto. Heide Serna también es graduado de la industrial, un joven técnico industrial en electricidad, en el 2007, graduado de allá y ya ahora ejerciendo el cargo como corporado y ahora presidente de esta honorable corporación. Bueno, Heide, ¿qué lo incentivó como ciudadano a postularse a este cargo de elección popular y cuáles fueron esas estrategias para ganar? Porque no es fácil, no es fácil uno salir a conseguir un voto. Yo también he sido candidata al Consejo y sea lo duro que salir a pedir un voto, pero usted llega con muy buena votación al municipio, y especialmente pues en su familia también hemos tenido a su hermano como concejal. Claro que sí. Y con muy buen reconocimiento, así que cuéntanos, ¿cómo fue esa estrategia para ganar y sobre todo, por qué le dio por meterse en este cuento político? Bueno, claro, yo creo que principalmente, María, la estrategia para ganar es la cercanía con las comunidades, no perder la esencia, ser tal cual como es uno. Bueno, lo decía usted que vengo de sangre política y es una sangre social. Mi papá fue presidente de Junta 40 años en la Comuna Oriental. De esto enmarca las banderas políticas y sociales. A mi hermano Rodrigo Serna también, que estuvo en el Consejo un poco tiempo, pero tiene sus cargos administrativos también, como lo ha ejercido. A mi hermano Melquisedet también, que fue concejal del municipio de Río Negro. Y en este caso, pues, como se dice, el menor de la casa, ejerciendo este proceso político y social. Estrategias para ganar, mucha calle, mucho contacto con la comunidad. Lo que queremos tener es mucha cercanía y siempre lo vamos a hacer, María. Usted sabe que el contexto político es difícil, usted lo decía. Y yo lo recalco mucho en la corporación, a las dos concejalas, Leidy y Lina, que ellas dicen que es duro el proceso político para las mujeres, e igual es duro también para los hombres. Usted ir y no es fácil cautivar a una persona. Y yo digo que no es cautivarla, sino enamorarla de un proceso político y social. Bueno, sabemos entonces que tiene esa vena política, que por eso también llegó a ser concejal, porque los hermanos, me imagino que también lo apoyaron y toda su familia. Hubo un contexto ahí, no solamente de la familia, sino también de la comunidad, con ese trabajo tan bonito que usted venía realizando. Pero la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo le han parecido los dos primeros años en este cargo que está representando ahorita en el Consejo? Bueno, en este cargo político, le digo, María, esto es como un carrusel o una montaña rusa. En un momento vos estás en un momento de alegría, de euforia, en otro momento estás abajo, placado de tristezas y de muchos pensamientos. Pero yo creo que lo más bonito de este proceso es sacar el tiempo y poder encontrar y solucionar las necesidades de cada persona. Eso lo he visto yo. Se le dice más una nómina emocional, María, cuando usted ve, sacarle una sonrisa a alguien y poderle cumplir con algún sueño o con algo que está ahí imposible y para uno, por este medio de gestión, de toque, de cercanía, poderlo hacer posible, es lo más bonito. En el Consejo de Río Negro, las cosas políticas y ahora en el contexto que estamos viviendo han sido muy juzgados los actores políticos en el contexto nacional, pero María es de alegría, es un carrusel. Para mí en este momento ha sido una montaña rusa, pero muy bonita y me la he disfrutado demasiado. ¿Son más las emociones positivas o negativas? No, las positivas, positivas. Sí, las emociones son más positivas. Sí, yo creo que hay algo muy importante y aprovecho en este espacio que cuando hay el valor de la familia o el valor de la palabra hay alguien que uno se apoya en ellos y es las esposas de uno. Uno llegar y descargar en ustedes esa carga a veces de tristeza o no poder haber cumplido algo y alguien que verdaderamente lo necesita es escuchar el escucha de la mujer que tiene uno al lado, es lo más importante. ¿Se siente respaldado al 100% por eso? Sí, claro. Estamos, mejor dicho, esto tiene que ser un equipo. Estamos a la par. Bueno, lo más importante es eso, concejal. Uno sentirse apoyado, motivado y especialmente uno gozarse lo que está haciendo porque muchas veces trae los insabores, pero cuando uno encuentra a esa persona y ese apoyo que lo saca adelante que le dice las cosas deben de ser positivas, deben de cambiar eso lo apasiona a uno y sigue uno por el buen camino. Lo apasiona y le sigue teniendo ese fuego en la sangre como siempre lo digo yo lo empuja a uno a seguir adelante. Bueno, ahora como presidente del Consejo, ¿cómo toma usted esta responsabilidad? Porque sabemos de que este año es muy responsable para usted y tiene que sacar a esa corporación adelante y sobre todo con buenos acuerdos. Claro que sí, María. Lo tomamos primero que todo con la mayor responsabilidad, como siempre, sin importar si somos presidentes o desde la corporación si somos concejales. Todo acto político, vaya a todo proceso, se tiene que tomar con responsabilidad. En los proyectos de acuerdo van a venir proyectos de acuerdo importantes y que van a marcar un tema de la ciudad y hay que estudiarlos con responsabilidad, saber que no estamos pensando en las próximas elecciones sino que pensamos en las futuras generaciones, qué le vamos a dejar a nuestros hijos o a los hijos de los televidentes y las demás personas de nuestra ciudad de Río Negro. Bueno, concejal, me enteré de que usted ha propuesto en el Consejo salir más a la calle, estar más con la comunidad, hacer un consejo de calle. ¿Cómo va a lograr esto? ¿Cómo ve como el panorama? Porque sabemos de que es delicioso cuando uno está con la comunidad, cuando uno la escucha, cuando uno ve las necesidades, cuando uno puede llegar a apoyar, pero sobre todo se puede gozar uno esta campaña también porque es como una campaña que uno hace con la comunidad, mirando las necesidades, mirando a ver dónde pueden llegar, con más recursos, qué propuestas positivas se pueden hacer. ¿Cómo va a lograr usted esto? Bueno, María, esta es una idea desde antes que estábamos en campaña, escuchábamos muchos de las comunidades que nosotros en el contexto político nos decían que solo veníamos en campañas y en tiempos electorales, entonces desde que fuimos presidentes le dije a la jefe de comunicaciones, a Ángela, que hoy nos acompaña detrás de cámara, un saludo muy especial para ella, que teníamos que ser cercanos a las comunidades, que teníamos que estar allá y no solamente estar en tiempos electorales o cada cuatro años como lo manifestaban en el tema de los barrios, las veredas, sino que verdaderamente esta es la esencia de lo político, estar no solamente para pedir un voto sino cuando te necesitan. Heider Cerna sacó 1.336 votos, pero nosotros, yo no gobierno para 1.336 ni los otros compañeros. Esta es la idea de pensando en todos, desde el eslogan del Consejo Municipal, desde esta presidencia de 2022, es estar cercano a las comunidades, pero porque no solo en campaña, en tiempos fríos donde nos necesitan verdaderamente, nosotros estamos allá, es por la comunidad, por los que salen a votar y nosotros desde allá tenemos que ir y escuchar esa necesidad que hoy aclama la comunidad y llevarla al recinto, si no puede ir la comunidad, nosotros ir al recinto, al haber escuchado esa necesidad y dejarla plasmada allá, no solo dejarla plasmada sino también darle un hecho positivo que es cumplirle a esa comunidad o a esas familias. Se le ha escuchado en el Consejo decir que usted quiere marcar la diferencia con sus compañeros y que quiere precisamente un Consejo más solidario, diferente, que marque esa diferencia con las comunidades. ¿Cómo se ve el panorama en estos momentos y usted como presidente? Bueno, no deja de ser un panorama político, cada quien tiene su fortín electoral, es muy respetable y desde el Consejo Municipal he tratado de trabajar mucho en igualdad con todos, tratar de que cada condecoración o cada encuentro todos hagan partícipe de esto, que sea todo por igualdad, que no sea solo la mesa directiva, que no sea solo Heider Cernac quien preside la sesión ni como presidente resalte, sino que quiero una igualdad entre todos los concejales y que todos los concejales tengamos esa idea de trabajar en calle por comunidad, no importa religión ni color político, María, lo que importa es verdaderamente transformar la ciudad, transformar las comunidades y dejarle ese buen desarrollo a nuestras futuras generaciones. Tiene un eslogan muy bonito y me ha gustado mucho, Pensando en Todos. ¿De dónde le surgió esa idea? Bueno, Pensando en Todos viene desde el eslogan de campaña mía. Veníamos que en un proceso de Pensando en Vos, entonces yo dije, bueno, ¿cómo enmarcamos el tema de Pensando en Vos para que los concejales se sientan incluidos y la corporación tenga un eslogan para el 2022? Desde ahí nace Pensando en Todos. Un eslogan que piensa en Vos es desde la campaña de Heider Cerna, el igual continuaré con él. Ese Vos es como, o sea, es como en la jerga paisa, Vos, vos, vos lo utilizás, ¿cierto? Entonces, desde ahí enmarcamos el Pensando en Todos para seguir como la misma línea y no dejar perder como el eslogan de Heider Cerna como concejal, sino que también plasmarlo hacia la corporación. Bueno, concejal, hoy a invitar a que miremos una sección de cocina. Hoy cocina con Anita este delicioso plato para disfrutar en familia. Y ahorita le va a preguntar a usted cuál es su plato preferido y si le gusta cocinar y apoyar a su esposa en la cocina. Así que, amables televidentes, vamos a regresar en unos minutos con nuestro invitado en la tarde de hoy porque nos vamos con nuestra sección de cocina, Hoy cocina con Anita. Hola para todos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Cocina con Anita les voy a enseñar a preparar unas pastas súper deliciosas y lo mejor, con un toquecito de verdura que le va a dar esa presentación diferente y colorida que tanto nos gusta. Los ingredientes que necesitamos son sumamente fáciles y el resultado va a ser una delicia. Así que vengan y acompáñenme a cocinar. Vamos a comenzar nuestra preparación calentando un sartén. Cuando esté bien caliente vamos a poner un chorrito de aceite. Dejamos que se caliente para agregar la cebolla finamente picada y el ajo. Vamos a agregar sal y pimienta. Y cuando la cebolla esté comenzando a verse brillante vamos a agregar nuestro tomate rallado y el pimentón. Dejamos cocinar un minutico y agregamos la zanahoria. En este caso yo voy a utilizar zanahoria rallada, pero ustedes podrían utilizar calabacín en cuadritos o arveja, habichuela, berenjena, cualquier verdura, la que más les guste o todas si es el caso. Integramos bien todo. Y cuando todo esto esté bien integrado le vamos a poner nuestras pastas. Las pastas estaban previamente cocinadas, como dice el empaque, las vamos a integrar acá y las vamos a bañar con crema de leche. Dejamos que las pastas tomen temperatura para servir y disfrutar. Y así llevamos nuestras pastas deliciosas a la mesa con un poquito más de cilantro y queso parmesano al gusto. Va a ser una delicia para el almuerzo o para la cena y lo mejor es que le agregamos un poquito de verdura para que los colores nos llamen más a disfrutarlas. Gracias por cocinar conmigo, espero que ustedes también la preparen. Recuerden que si la preparan me dejen un comentario o me cuenten qué tal les pareció la receta. Nos vemos aquí en Cocina con Anita en nuestra próxima preparación. ¡Gracias! 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 Estás viendo Club de la Mujer ¡Gracias! El Hospital San Juan de Dios Empresa Social del Estado Río Negro se transforma con el propósito de prestar una atención con mayor calidad y comodidad para los usuarios. La remodelación del hospital propone una visión moderna de la institución con instalaciones más amplias e iluminadas, además de la implementación de turneros para evitar filas y esperas prolongadas para acceder a los servicios. Pensando en la comodidad y accesibilidad de la población, se puso en marcha un sistema de telefonía digital que permitirá mejorar la oportunidad a las solicitudes realizadas por la comunidad rionegrera y del oriente antioqueño. Hospital San Juan de Dios Río Negro, siempre por la vida. Acuario Televisión, el canal de la gente Estás viendo Club de la Mujer Estás viendo Club de la Mujer Bueno, amables televidentes y gracias al Instituto Imer, al Consejo de Río Negro, al Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Este programa puede salir al aire y ustedes poderlo disfrutar tres veces a la semana. Así que hoy como invitado, el presidente del Consejo, que nos va a contar a ver cuál es su plato preferido, ¿qué le gusta cocinar y cómo apoya precisamente a su esposa en la cocina? Vieron que era muy buen chef. Pues María, como todo buen paisa, los fríjoles me encantan. Eso se lo aprendí a mi mamá desde que tenía un caspete en una obra y desde ahí empecé a trabajar con ella y ahí me pagué los estudios. Primero mirando con ella y ya después que lo más duro es la sazón, ¿cierto? Me gusta la cocina, mucho la cocina. La cazuela de nachos me queda deliciosa. Y lo que no me gusta es organizar cocina. Le hago lo que quiera en la cocina, le cocino lo que quiera, pero no le lavo un traste. Es la realidad. Me da duro. Pero ¿sabes qué? Pero tiene el don de chef, porque así son todos los chefs. Por eso tiene su ayudante de cocina, porque todos lo ensucian, todos lo acumulan en la cocina después. No, lo que me pongan empanada, mejor dicho, tiene que probar. Tiene que probar un día estos, cualquier cosita que yo haga. Me pongo al aire, concejal, conmigo para probarle su sazón. Bueno, concejal, ¿qué piensa usted como presidente sobre la equidad de género? Bueno, la equidad de género ha venido muy enmarcada en los últimos tiempos. A veces ya estamos viendo y se ve reflejado en la comunidad de esas mujeres que hoy quieren trabajar desde esa parte social, desde el corazón, entregarle a las comunidades ese valor de la mujer. Y la igualdad de género también tiene que ser por parte de nosotros los hombres. Tenemos que darle fuerza a esa mujer que tenemos al lado, a esa fuerza, a esas lideresas que hoy quieren resaltar y quieren hacer cosas importantes por la sociedad. No solamente hablando en el contexto municipal, sino en el contexto nacional, internacional, en donde se viene enmarcando ese tema de mujer empoderada, liderada. Ahora podemos ver en el contexto político que han ingresado mucho, pero ¿qué tenemos que fortalecer? Nosotros los hombres. Yo creo que es importante darle el verdadero valor a esa mujer que hoy está transformando la sociedad. Que desde el hogar, desde su esposa, desde su hija, darle ese ejemplo para que tenga esa igualdad de género. Bueno, y hoy tenemos también en la corporación dos concejales importantísimos que están en la Comisión Legal para la Mujer. Próximamente los vamos a invitar acá porque pues ya el concejal Ramón Sendo ya ha pasado varias veces el programa, pero nos falta también otro muy importante que viene trabajando y que se sometieron a acoger esa comisión. Y me encanta que ustedes los hombres también se empoderen de las mujeres, que nos defiendan, que hablen bonito como lo está hablando usted. Me emociona eso, concejal. Claro que sí, María. Dos concejales muy importantes que quedaron en esa comisión. Cuando los postulamos vimos ese perfil de papás, de buenos esposos. Y yo creo que desde ahí, al tema pasado que me preguntabas, desde la equidad, yo creo que ahí hay equidad. Desde que usted muestra verdaderamente la igualdad en la familia, lo puede reflejar en la sociedad. Sí, claro que sí. ¿Quién dijo que por el programa Club de la Mujer no podemos invitar a los hombres? Pues claro, si estamos en la igualdad de género, hay que pasar también con los hombres y especialmente cuando cogen esta comisión tan importante como es la equidad de la mujer y sobre todo ese cargo importantísimo de defender los derechos. Concejal, una pregunta para usted. Hoy se termina el mes de la mujer dedicado a nosotras. Es ese mes significativo donde esperamos una palabra bonita. Yo ya las he recibido y hoy también estoy recibiendo muchas palabras bonitas y que me halagan de parte suya, viendo cómo se expresa por su esposa, por las mujeres de Río Negro. Pero hoy usted toma la palabra desde el Consejo y le hace un reconocimiento a áreas de las mujeres. ¿Para usted qué significa la palabra mujerón que se vino trabajando todo este mes? Bueno, hoy ya último día, el mes de marzo, un tema dedicado netamente a ustedes, las mujeres, pero no es solamente este mes, María. Yo creo que los días para las mujeres son todos, los 365 días son importantes desde que usted, desde el hogar le dé el valor y resalte a esa mujer. Para mí la palabra mujerón, que lo vivíamos hace ocho días en la carrera de la mujerón, esa expresión a veces la han considerado, lo van más por el tema sexual y yo lo enfoco más por el tema de la mujer berraca, la mujer pujante, la mujer paisa, la mujer rionegrera que trabaja por ese hijo, por ese hogar, la impulsadora de un hogar, la que está acá abrazo a abrazo con uno, codo a codo con uno, batallando el día a día, eso es mujerón para mí. Usted acá tiene un cartel muy bonito. El pendón del club de la mujer. El pendón del club de la mujer. Nos podemos devolver años atrás. Y estas mujeres son mujerón. Empezando con esta mirada y esa sonrisa, nos muestra la humildad. La madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta. ¿O qué me quiere decir de esa? Que fue arriesgada y fue la primera que pintó la mujer desnuda. La de Borarango. La de Borarango. Entonces hoy podemos decir que estas mujeres también fueron mujerón. Mujeres arriesgadas, que se atrevieron a trabajar, pero no esa mujer, aunque en esa expresión sexual se dice, no, yo creo que esto es cultura, esto lo tenemos que borrar. Mujerón para mí es una mujer berraquechada para adelante con fuerza, con esa berraquera que tienen ustedes como mujeres. Bueno, y miremos que también hay otros protagonistas, que me le pinta, por ejemplo, a la Policarpa Salabarrieta, cuando deja un legado a las mujeres que deben de ser precisamente arriesgadas, empoderadas y sobre todo no emancipadas. Pero lo que nos quería decir la Policarpa Salabarrieta, no se dejen emancipar mujeres, tienen que ser guerreras. A la ley de mí. No, es que mejor dicho, ni que hablar de todas estas mujeres. Mejor dicho, acá usted habla de un empoderamiento y una batalla contra la igualdad de género que decíamos ahora, pero trabajado muy bonito. Y las que lucharon precisamente por los derechos de la mujer y las que nos mostraron ese camino para que nosotros nos empoderáramos si fuéramos un mujerón. Claro, y esa palabra mujerón, para mí si es mujerón, yo todavía conservo la manilla de mujerón. Qué bonito, qué bonito eso. Bueno, concejal, qué alegria haberlo tenido yo en el programa, pues expresándose todos estos bellos significativos de la mujer y sobre todo hablándonos de ese consejo municipal que es tan importante porque sabemos que de ahí salen todas las decisiones y los buenos acuerdos para que pueda seguir un plan de desarrollo y sobre todo un plan de gobierno. Claro que sí, María. Muchas gracias a usted, a todos los televidentes. En este mes de marzo que fue dedicado netamente a la mujer, con la carrera mujerón, hoy despidiéndonos desde el consejo municipal con varios personajes de la vida cotidiana. La tráfico, la que barre la calle, la deportista, la que te enseña a vos las dietas. Desde ahí estamos enmarcando esto. Y saben que desde el consejo de Río Negro, como el eslogan lo dice, pensando en todos, sabemos que desde allá se entregan las herramientas para construir sociedad y verdaderamente para transformar la ciudad que hoy queremos. Bueno, gracias, concejal, por aceptar la invitación. Muchas gracias a usted por acá. Cuando quiera le traigo el platico de Nachos, quedo comprometido. Y a los hombres que valoren a esas mujeres que tienen al lado. Bueno, amables televidentes, este ha sido entonces el programa en la tarde de hoy. Yo me despido con la frase del día, pero también tengo por acá también algo que comentarles. La frase para el día de hoy, la fuerza del amor nos sostiene mujeres. Juntas florecemos porque somos un jardín, así que todas apoyarnos las unas a las otras. Recuerden, televidentes, que entre el 5 y el 8 de abril se desarrollará en las vías de nuestro municipio la clásica de ciclismo, ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Los invito entonces para que visiten la página oficial del Imer, www.imer.go.co y en esto se van a enterar de todo el cierre que vamos a tener en las vías de su respectivo horario. Así que entonces no se olviden www.imer.go.co Ahí pueden encontrar toda la información. Yo me despido una tarde de hoy. Concejal, feliz tarde. Igualmente para usted y para todos los televidentes. Amables televidentes, un abrazo para ustedes, que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa. El Hospital San Juan de Dios Empresa Social del Estado Río Negro se transforma con el propósito de prestar una atención con mayor calidad y comodidad para los usuarios. La remodelación del hospital propone una visión moderna de la institución, con instalaciones más amplias e iluminadas, además de la implementación de turneros para evitar filas y esperas prolongadas para acceder a los servicios. Pensando en la comodidad y accesibilidad de la población, se puso en marcha un sistema de telefonía digital que permitirá mejorar la oportunidad a las solicitudes realizadas por la comunidad rionegrera y del oriente antioqueño. Hospital San Juan de Dios Río Negro. Siempre por la vida. Hospital San Juan de Dios Río Negro. Hospital San Juan de Dios Río Negro.